Profeta cerca de ti En aquel entonces se identificó este traslado como la mayor reubicación de animales indestres en la historia de Latinoamérica, por lo cual es deber inicial reconocer el compromiso y el esfuerzo del gobierno de la República, en especial de la Semarnat, de la propia Profepa y desde luego de la Secretaría de Marina Armada de México, a quien nuevamente agradezco. Hacer posible este sueño para que estos animales vivan en libertad. El día de hoy encuentran en esta dirección seis tigres, dos leones, dos jaguares y un leopardo, quienes representan a los animales que tienen la oportunidad de ser rescatados de situaciones de maltrato y en la cual también los ciudadanos contribuyen de sobremanera con sus denuncias. Esta experiencia exitosa nos ayuda a continuar promoviendo la suma de esfuerzos de las instancias de gobierno de la sociedad en esta tarea impostergable de proteger a la fauna silvestre. Y ratifica el compromiso de Semarnat, de Profepa. Con la dirección obligada a la libertad, la Profepa concluye su compromiso anunciado en agosto del 2015, pero continúa con su obligación sobre la preservación y bienestar de los animales rescatados, asegurados y decomisados. Entre el año 2014 y esta fecha, la Profepa ha asegurado 1.482 animales porque sus poseedores han faltado al trato digno y respetuoso, o bien los han abandonado. En algunos casos hemos logrado mejoras importantes en las condiciones de cautiverio a través de las medidas que la Profepa ha dictado a los particulares. Estamos por concluir la revisión a todos los zoológicos del país que será permanente y ya lo hicimos con todos los circos que aún operan en el territorio nacional. En todos los casos, se han buscado los mejores sitios para su resguardo, para lo cual se han hecho alianzas con distintos zoológicos y santuarios, como lo son la Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Bioparque Pachuca y, desde luego, The Wild Animal Sanctuary, donde hoy arribarán estos ejemplares. Como ya se dijo, su nuevo destino cuenta con una superficie de 300 hectáreas, santuario único en el mundo, donde ya se albergan a más de 350 leones, tigres, osos, lobos y otras especies. Es el mejor lugar posible donde los animales pueden llegar a vivir y ser protegidos el resto de sus vidas, donde además se les da una oportunidad lo más cercana a su libertad total. Profeta Cerca de Ti